Ya estamos listos y vamos a traer un baile, una rutina de baile para todos los niños. Fíjate que esta me la encontré por ahí, dije, está padrísima, la música está pegajosa, los pasos están divertidos, están fáciles, para todos los niños chiquitos también que quieren empezar a bailar, a ejercitar su cuerpo, es inevitable que no lo puedan hacer con esta música. Pero ya estamos listos, de hecho vamos a poner el video de este lado para poderlo seguir también, exactamente, pero vamos nosotros a ver allá y el video va a estar de este lado. De acuerdo DJ, súbele, pero súbele mucho por favor. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!